Esta mañana nos hemos desplazado hacia la Alcaldía Iztacalco, concretamente en la colonia Granjas México, en el cruce que forman la calle de Chicle y la calle de Añil, y es que en este lugar se encuentran las instalaciones de gas bienestar del gobierno federal, donde este día trabajadores han decidido realizar un paro de labores debido a las malas condiciones con las que están trabajando. Los ayudantes se dan aproximadamente 1.500 a la semana y operadores 1.900 a la semana, 1.950. ¿Y se quedaron en 1.000 pesos? Se quedaron en 1.000 pesos, todavía no firmamos la mayoría, pero no tenemos utilidades, no tenemos, la prestación no tenemos ni seguro de vida. No nos pagan con todo y nos dan una variación de salario. Hasta el momento no ha habido un acercamiento con autoridades federales ni una mesa de negociación con estos trabajadores de gas bienestar. Se han postrado en la entrada principal para impedir la entrada y salida de las unidades. Esto hasta no recibir una respuesta a sus demandas laborales. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.